Según un informe de Los Verdes que se publicó en el año 2018, en diciembre de 2018, en el Parlamento Europeo, se estimó cuánto vendría a ser el coste de la corrupción en España. Este coste, según esta organización, según este informe, vendría a representar alrededor de 90.000 millones de euros. No han sido pocos y no siguen siendo pocos los políticos que utilizaron esta noticia, este informe, para utilizarlo según su ideología, según su conveniencia, y como por ejemplo Miguel Ángel Revilla, que lo usó para decir que con este dinero las pensiones ya estarían prácticamente aseguradas de por vida, cosa que obviamente es falso, o Pablo Iglesias que dijo que ese dinero efectivamente se dejaba de recaudar o que España directamente lo perdía, como si ese dinero fuera propiedad del Estado. Unos 90.000 millones de euros que no solo servirían para tener mejores carreteras, mejores hospitales y mejor sanidad, sino que también servirían para tener una mejor educación, para tener más ayudas a la dependencia, para tener más ayudas en general, más subsidios, etc. Las cifras vemos que van variando según quien las publique. Por un lado, Revilla dice que son 60.000 millones de euros y Pablo Iglesias dice que son 90.000 millones de euros, pero es que en realidad no serían ninguna de las dos cifras, ni de lejos, ni la mitad de los 60.000 millones, las que irían a parar a las arcas públicas y por lo tanto no sería dinero que se le roba, entre comillas, al Estado, sino que se le quedaría como vamos a ver a continuación. Para empezar hay que tener en cuenta que este informe se trata de estimaciones que hace el Grupo Los Verdes, es decir, no se sabe exactamente cuál es el coste que tiene la corrupción en España, porque de hecho si se supiera se podría actuar en consecuencia, es decir, saber de dónde sale ese dinero y actuar, pero por lo tanto como son estimaciones no se puede hacer absolutamente nada y como ya digo son estimaciones, o sea, no sabemos las cifras reales. Por otro lado, no se trataría de dinero público, es decir, para que estos 90.000 millones que se han perdido por el camino fueran 100% dinero público, se tendría que aplicar un impuesto del 100% sobre este dinero que bien se ha escapado por la vía de la evasión de capitales o por el lado de la economía sumergida, es decir, se le tendría que aplicar un impuesto del 100% para que esto, este dinero, estos 90.000 millones, fueran realmente 90.000 millones de euros que fueran a parar a las arcas públicas. ¿Qué consecuencias tendría que aplicar un impuesto del 100% sobre esta riqueza? Es decir, si como le gustaría a Pablo Iglesias, que de hecho lo dice en el tuit, que ese dinero, los 90.000 millones son 100% públicos, o sea, son dinero público, pues se le tendría que aplicar un impuesto del 100%. Esto significaría, por ejemplo, que a un fontanero que obtuviese 100 euros de beneficio y no declarase nada hacienda, pues directamente esos 100 euros se le arrebatasen, se le quitasen de las manos y se ingresaran a las arcas públicas. De la misma manera ocurriría con alguien que tiene un determinado dinero y lo traslada a otro país para dejar de pagar tantos impuestos como está pagando en ese país, la llamada de evasión de capitales. Por lo tanto se le arrebataría todo ese dinero y iría a pagar a parar también a las arcas públicas. De esta manera el Estado obviamente se enriquecería muchísimo, pero los ciudadanos, las personas que tenían ese dinero y que ya no lo tienen, pues serían un poquito más pobres. Pero es que en el disparatado caso de que si quisiera aplicar un impuesto del 100%, estos 90.000 millones tampoco serían 90.000 millones, ya que si muchas de estas actividades que hemos mencionado, fontanería, mantenimiento, pintar la casa, se tuvieran que pagar todos los impuestos que se tienen que pagar, directamente no se realizarían o incurrirían en un coste tan elevado que las propias personas que quieren contratar ese servicio preferirían hacerlo allá misma antes que contratar un servicio tan elevado. Es decir, si a mí por ejemplo me piden una cantidad exagerada debido a los impuestos para pintar mi casa, lo más normal es que yo decida pintarla por mi cuenta. Es decir, al final no se está realizando ninguna actividad y por lo tanto no se está generando ninguna riqueza. Un caso que sí es realista y es un caso que propuso el propio Unidas Podemos en el año 2016, sería el de recaudar en torno a un 1% del PIB mediante la lucha contra la evasión fiscal. Lea textualmente lo que dice la memoria económica de Unidas Podemos del año 2016. El peso de la economía sumergida estaría en España en torno al 20% del PIB, lo que equivaldría a un fraude fiscal equivalente al 5%, 6% del PIB. No podemos esperar, siendo realistas, que las medidas que proponemos lo eliminen por completo. Así que un objetivo para la próxima legislatura podría ser reducir el tamaño de la economía sumergida a un nivel similar al de Alemania, que es 5 puntos porcentuales del PIB más bajo. Esto podría reducir el fraude fiscal en el equivalente al 1% del PIB. Estas cifras serían en torno a 13.000, 14.000 millones de euros, siendo muy generosos, y vemos que esas cifras, que en principio eran de 90.000 millones de euros, pues al final se ha reducido a menos de un sexto de esa cifra principal. Por tanto, y por ir acabando ya, el coste de la corrupción en España no serían esos 90.000 millones de euros que hemos visto, sino que serían más bien de en torno a 13.000, 14.000 millones de euros, según el propio Unidas Podemos, es decir, contradiciendo a su líder Pablo Iglesias. Por otro lado, no sería dinero que únicamente se dejaría de pagar por parte de los ultraricos, es decir, por la evasión de capitales, sino que, como ya hemos visto, también sería por parte de la economía sumergida. Por tanto, a esta corrupción contribuyen a crearla no solo los ultraricos, sino las clases más desfavorecidas y las clases más bajas, por así decirlo, de la sociedad.